¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Pelota! Negro, si ellos se cruzan igual vos quedate, vos quedate de uno atrás. Bien, Edu, bien. Dale, no volvíamos más, dale. ¡Bien, tres! ¡Bien, tres! Solo, solo, solo. Atrás, sí, atrás. Está bien, está bien, está bien. Adiós. Cache, trate atento, si vas a ambos, quedate, eh. No vayas vos, no vachas los dos juntos. ¡Bien! Ahí vos cerrás, amigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bueno, bueno! ¡Vuelve, vuelve! ¡Portamos un poco la presión! ¡Vale! ¡Negro! ¡Negro! ¡No te apures, negro! ¡Que tenés tiempo! ¡Bienvenido, pelo! ¡Putuca! ¡Vente! ¡Lleva! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bien, bien! ¡Solo! ¡Luca, deslilado! ¡Y, papá! ¡No! ¡Solo! ¡La primera! ¡Tactilo! ¡Feliz, feliz! No pasa nada, dale, dale No pasa nada, dale Toma confianza ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Esa! ¡Buenas presión! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ebu! ¡Buenas, buenas! ¡Ay, ahí vos! ¡Fuera!, 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 ¡Está bien, Mori! ¡Está bien, Ebu! Bien, guachos, bien, bien, bien ¡Solo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mate! ¡Mate! ¡Tengo, tengo! ¡Mate! 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 ¡Alejos, Seba, está lejos! ¡Avanza ya! ¡Ale, ale, ale! ¡Yé! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ... Empata el hilo... ¡Juegue! 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 ¡Vamos! Para no quedar mano a mano Para no quedar mano a mano Que sobre el negro y agarramos la boca No, 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 no No, 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 no Vuelvo ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡1 a 1! ¡Vale! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Atento! ¡Atento a la izquierda! ¡Capeale, Stache! ¡Vale, Miro! ¡Sí! ¡Vale! 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 A la mitad, a la mitad. 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 A la mitad, a la mitad, a la mitad. A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¡Fuera, buena! 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 ¡Fuera, buena!